Bueno, es un honor recibirlos a todos ustedes, sé que vienen con mucho cariño, soy María José, pertenezco parte de lo que es el Museo de la Federación Equatoriana de Fútbol, muchísimas gracias por el libro, por el club también por visitarnos, gracias Permeira, guardaremos este libro con todo el cariño y en un lugar privilegiado, gracias a ustedes, un buen día, gracias, gracias. Gracias.